Hay vidas Hay vidas que se van Diciendo Todo lo que hicimos más Frecuencias que se van Sintiendo De los que quisimos más Y ahí estaré Estaré, estaré En cada hueco de un momento de retorgar En cada cielo que te lleven a caminar En cada otoño y en cada partícula Estaré, estaré En el sumido del maldito despertador En el abril de las pensiones y en la luz del sol En cada iluso y en cada impédulo Estaré, estaré Los años Los años pasarán Diciendo Que este no será final Volveremos a mirar Esos ojos De los que quisimos más Y ahí estaré Estaré, estaré En cada hueco de un momento que no podrá En cada cielo que te lleve a caminar En cada otoño y en cada partícula Estaré, estaré En el sumido del maldito despertador En el abril de las pensiones y en la luz del sol En cada iluso y en cada impédulo Estaré, estaré En el sumido del maldito despertador En cada cielo que te lleve a caminar En cada otoño y en cada partícula En las películas caseras y en el café Estaré, estaré En cada otoño y en cada partícula 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 En cada partícula